Y nos vamos a ir con otro tema porque fíjense, la saxofonista mixteca Marielena Ríos Ortiz denunció que le fue retirado el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas por lo que pidió ya la intervención de las autoridades. Recordemos que Juan Antonio Vera Hernández, que es el quinto implicado en el intento de feminicidio que la saxofonista sufrió en 2019 con un ataque de ácido, pues no ha sido detenido. De ese tamaño es el peligro que ella corre al estar sin este mecanismo de protección. El grupo La Maldita Vecindad se sumó a las peticiones para retomar las medidas cautelares para la música oaxaqueña por el riesgo constante que ella corre. El grupo llamó a las autoridades correspondientes sobre el peligro que no solo corre ella, sino también su familia al estar siendo vigilados por personas allegadas a su agresor. Hemos invitado a Marielena Ríos aquí a Café y Noticias. Le damos la bienvenida. Marielena, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación del espacio y sobre todo por la escucha de la audiencia. Muchas gracias a ti, Marielena. Y pues cuéntanos, danos información sobre cómo, desde hace cuánto tú tenías el mecanismo y bajo qué argumento pues de repente ya no estás con esta protección. Claro, para contextualizar, si me permiten, a partir del 2 de julio del 2021, ingresé al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Directamente había tenido una cita previa con el señor Alejandro Encinas. ¿Por qué con el mecanismo? Primero porque la Fiscalía de Oaxaca me mantenía también vigilada, ya que el exceso de corrupción con mi agresor sigue existiendo. Y también porque a raíz de este intento de feminicidio con ácido, pues me he visto orillada a defender mis propios derechos. Posteriormente, derechos también de otras mujeres que se han visto identificadas, no solamente por agresiones o intentos de feminicidio por ácido, sino también por distintas violencias feminicidas, al igual que otras infancias. Aunado a esto, también soy periodista. Y bueno, fue hasta el 29 de marzo del presente año cuando tuve mi primera junta de gobierno. Estas juntas de gobierno regularmente son cada seis meses con la finalidad de estar evaluando a las personas defensoras de los derechos humanos y ver así la calidad de riesgo que tienen. En esa ocasión, pues la verdad no fue tampoco un espacio seguro, porque participan varias instituciones. Además de gobernación está la Fiscalía General, que llegó súper tarde y llegó a los últimos minutos a dar un voto que no sabía de qué onda. El mecanismo de protección federal, que además de tener apagada la Cámara, pues lo que dijo fue que yo no corro peligro porque nada más me agreden por redes sociales y porque no me ha tocado nada físicamente. Y bueno, de acuerdo a lo argumentado por el mecanismo que muchos periodistas y defensores se percatarán y estarán de acuerdo conmigo que hace hasta lo imposible por quitarte las vías porque no les gusta gastar a gobernación, vamos a ser honestos, no les gusta gastar en cuidar y salvaguardar la vida de las personas que lo único que hacemos es desnudar la verdad que el mismo Estado trata de cubrir. Pero sí prefieren hacer consultas, sí prefieren hacer construcciones innecesarias con la finalidad de legitimar la vanidad de una sola persona que todos sabemos quién es. A partir de esa reunión yo comencé nuevamente a defenderme porque las instituciones no te defienden y en defensa mía se llegó al acuerdo que las medidas de protección iban a continuar igual. ¿De qué constan esas medidas de protección? Al lado de mi casa, mi casa, su casa, están unos policías a las 24 horas del día. Estos mismos policías me trasladan a donde yo necesite ir, que regularmente yo en Oaxaca no salgo, yo solamente voy a la Ciudad de México y que les recuerdo a Gobernación que yo a la Ciudad de México no voy por gusto, no voy por gusto, voy a tomar tratamientos derivados de un intento de feminicidio conocido, voy a asesorías legales derivadas a un intento de feminicidio conocido y así respectivamente con la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, la Comisión de Víctimas Nacional y Derechos Humanos. Aún sabiendo que el 18 de febrero del presente año, CNDH emitió una recomendación al gobernador Alejandro Moradino José y al fiscal Arturo Peinberg, aún sabiendo esto, aún sabiendo que cuando se emite una recomendación, en este caso justificada con muchísimas pruebas, en donde la obstaculización de justicia, corrupción, tráfico de influencias y violencia institucional es muy clara. A pesar de eso, me redujeron las medidas. ¿Por qué dicen que yo nada más corro peligro en mi pueblo? No fue un acuerdo en la Junta de Gobierno, fue hasta una semana después cuando yo emití al mecanismo una solicitud para viáticos, ya que tenía que ir a la Ciudad de México. Los viáticos no son para mí, yo en ningún momento estoy agarrando dinero de nadie. Los viáticos son para los policías, para la gasolina, para sus comidas de los policías y para su espera. Y me dice, creo que es una hija, yo creo de alguien que trabaja en el mecanismo porque suena una niña y todo el tiempo se está riendo. Y me dijo textualmente, ¡ay, qué bueno que me escribes! ¿Desde cuándo estoy que te voy a mandar un correo? Y se me olvida, pero ahorita te lo mando. Y yo, ¿correo de qué? ¡Ahorita te lo mando! ¡Ay, pero qué bueno que me recordaste! Y me manda un correo de gobernación en donde dice que las medidas de protección se me van a reducir porque yo nada más corro peligro en Oaxaca, aún sabiendo que a mi agresor lo han denunciado en el Estado de México y en la Ciudad de México y que no se ha hecho ninguna coadyuvancia por detenerlo. Y fue una sorpresa para mí y desde luego que me molesté. Lo primero que hice fue llamar al mecanismo, llamarle precisamente a Enrique Irasoque Palazuelos. Mismo que no me contestó, todo el tiempo estuvo en línea del WhatsApp, nunca me quiso contestar la llamada. Tanto fue el hartazgo que le hice pasar al mecanismo que me mandan a una abogada de nombre Mariana Morales para decirme que pues meta mi apelación. Ah, pero eso sí, te vamos a contestar como en unos 30 días hábiles. Pero no creo, oye, no creo que proceda a tu apelación porque eso ya fue una decisión de Junta de Gobierno. Sí, pero no había más quedado en eso en la Junta. Están tomando decisiones arbitrarias. Y dice, pues si no mete tu amparo. O sea, con esa soberbia te contestan. Y le dije, pero si el amparo no es de un día para otro, el amparo tarda. Y me dice, no, pues entonces hay que esperar. Mira, lo que podemos hacer es que los policías te lleven a una colindancia del estado de Oaxaca y ahí busques un camión. Esa fue su respuesta. Hasta la fecha el señor Alejandro Encinas no me contacta. Él sabe mi número de teléfono, sabe que no solamente yo, muchas personas que se han solidarizado lo están arrobando en redes sociales y no contestan. Pero sí me contactó uno de sus asesores, que usted sabe quién es, señor Alejandro Encinas. Y yo pensé que el motivo de la llamada del asesor pues era para decirme, no te preocupes, Male, mira, vamos a solucionar el problema. Posiblemente se trata de un error. No, el señor llamó para decirme, oye, no son las formas. El señor Alejandro Encinas es muy buena gente y él te ha ayudado mucho. Y además, él no sabe lo que te está pasando. No, primero, no me hable enojado porque el enojado debería de ser él, no usted. Y no tendría motivos para enojarse. Enojada yo. En segunda, pues qué mal, qué mal que no sepa la disfunción de un mecanismo que está matando periodistas y defensores. Porque sí le recuerdo, ¿verdad? Que se ha venido una ola de homicidios y feminicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y que él solamente ha salido a decir que fue nuestra responsabilidad. Cuando mi compañero periodista de Oaxaca, que fue muy sabido a nivel nacional, no fue su responsabilidad. No le dieron la medida adecuada y le hicieron lo mismo que a mí. Muerto ya paqué. ¿Para qué quiere a los policías? ¿Para que vigilen su tumba? Cuando en un principio se le estuvo diciendo me quieren ver muerta entonces para que me manden al mecanismo. Porque si de por sí el mecanismo ha sido limitado. Sabiendo y entregándole las pruebas que a mi familia la amenazan. ¿Y a qué me refiero con mi familia? Mis papás, hermanos, si existen niños chiquitos, menores a cinco años. Entonces, aún sabiendo todo esto, no les quisieron dar protección porque dicen que de acuerdo a su evaluación pues no tienen ningún riesgo. Exacto. Justo sobre esto, María Elena, estamos hablando, amigos, con María Elena Ríos Ortiz. Ella es saxofonista oaxaqueña que sufrió un intento de feminicidio en 2019 con un ataque de ácido. Y sí me gustaría entrar a este tema que ya mencionabas. Tu agresor sigue libre. Esa es una de las consignas que tú manejas siempre en tus redes sociales. Platícanos también de cómo va este proceso porque pues ya estamos hablando de que tu ataque ocurre en 2019. Estamos ya en 2022 y seguimos en lo mismo. ¿Cómo ha avanzado eso? Y sí, también en estas denuncias mencionan que personas cercanas a tu agresor pues vigilan a tu familia. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, el agresor sigue libre y goza de total impunidad porque no hay día en que no me digan Male, lo vi en la carretera. Male, andaba en tal lugar. No, y la gente precisamente de eso se decepciona porque le pueden decir todo el tiempo a la fiscalía dónde está pero pareciera que la fiscalía le dice ¡Ey! Dicen que te vieron por acá por favor, muévete. Porque así es una realidad. El proceso no ha podido avanzar porque todo el tiempo se están amparando ellos le le apuestan mucho a que me canso pero pues es que yo no me voy a cansar ¿no? Sí, sí es válido y hay momentos en que me tomo mis 5 o 10 minutos de recostarme porque me siento cansada porque estoy enojada porque me hacen pasar por muchas emociones desgastantes y no solamente para mí también para mi familia. pero ya les dije se los he dicho en mis redes sociales y abiertamente en los medios de comunicación yo no me voy a cansar y yo no voy a estar no en paz pero sí sí estoy segura que en algún momento lo tienen que sentenciar y van a sentenciarlos bien a todos ¿no? al exdiputado a su hijo a los agresores materiales también pero pues desafortunadamente son las mismas autoridades las que se prestan a este a esta apuesta del cansancio que sí lo logran desafortunadamente con todas las víctimas porque no todas las sobrevivientes tenemos la energía este la disposición el tiempo y sobre todo la rabia no siempre se manifiesta en la misma forma ¿no? y en mi caso no solamente es porque ay María Elena quiera llamar la atención y porque es muy importante no es que no solamente es un compromiso conmigo y algo que le debo a mi familia yo se lo debo a muchas mujeres porque cuando intenten agredir a una mujer o a cualquier persona de esta manera ahí se van a ver cómo acabó ese exdiputado del PRI su hijo y que pues lo que dices es tiene toda la razón no solamente son agresores los que me intentaron matar el 9 de septiembre sino su propia familia que son el montón de esposas y el montón de hijos que ni sabía y que tíos todos no se prestan a ejercer violencia económica con otras mujeres porque le pagan de 200 a 300 personas 500 pesos para que se vayan a manifestar al Zócalo a la ciudad de Oaxaca se pongan su camisa de que Juan N. es inocente y que lo liberen ¿no? y dicen quítate el pobre boca María Elena eres una mentirosa tú nunca tuviste nada yo no tengo por qué mentir porque yo no soy de su calaña ¿no? evidentemente yo tengo que mejorar y voy a estar mejorando aunque les duela porque desafortunadamente hasta para las autoridades y los agresores tenemos que validar nuestra calidad de víctima si no yo no me quitaron muchos proyectos sí lo reconozco pero a mí no me van a estar derrotando porque se les ocurre estar ejerciendo violencia de cualquier índole en contra de mí y de mi familia yo tengo que reconstruir mi vida tengo derecho todas las sobrevivientes todas las víctimas en el país tenemos el derecho de por lo menos tener momentos efímeros de felicidad porque somos seres humanos y porque no es justo que tengamos que validar esta calidad de víctimas con todos porque lo que quieren es vernos todas moribundas acabadas solas y solamente así medio que te creen no no desde luego precisamente esto también es un mensaje para el mecanismo el hecho de que yo haya tocado en un concierto y que esté retomando mis actividades musicales tengo derecho a soñar y tengo derecho a hacer los planes que se me den la gana porque es mi vida y eso no exonera ningún feminicida de lo que me hizo y el delito tiene que pagar sin duda y justo esto que mencionas de la gente que te pide que enseñes tu rostro es como revictimizante ya que o sea no nos tienen que ver ni lastimadas ni mutiladas como para que crean que fuimos víctimas ¿no? sí, preciso pero nosotros las víctimas no es necesario que mostremos nuestros rostros si aún así estoy aquí dando mi presencia y dando mi cara para asumir cualquier cosa que no que por supuesto yo no debo que me den la cara y que me digan lo que me tengan que decir con todos esos bots pagados y toda esa violencia económica que ejercen pagando a mujeres porque solamente así se sienten poderosos sobre mí ¿no? entonces no 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 es como lo correcto si creen que me van a intimidar en un momento lo reconozco sí me sentía triste caí en depresión pero pues todo es un proceso yo sé que todo lo voy a resolver ahora pues no es el rostro de una mujer de una víctima que se tiene que mostrar que muestren el rostro de los feminicidas entreguen a su hermano no es un berrinche como lo que tanto tratan de decir en sus radiodifusoras porque son sus radiodifusoras las que me me tratan de intimidar enseñen a su hermano no es ningún berrinche hay pruebas suficientes fue él y es un feminicida eso es un feminicida entreguenlo porque se tiene que que disfrazar de mujer para andar en otro lado para poder ver a su familia que fuerte que fuerte esta situación María Elena antes de pasar a la pregunta de que te hacía fuera del aire de cómo estuvo el concierto del Vive Latino si me gustaría primero hacer énfasis en la petición concreta a la Secretaría de Gobernación y al subsecretario Alejandro Encinas ¿cuál sería esta solicitud para que te regresen el mecanismo o qué es lo que lo que lo que requieres? bueno ellos saben que ya les mandé mi impugnación es cuestión de que se tomen el tiempo de leerla porque creo que son más ocupados en tomarse fotos de su consulta y todas esas cosas que son más personales claro y pues la solicitud es esta yo no les estoy pidiendo ninguna camioneta del año blindada no les estoy pidiendo 14 15 personas para que me cuiden como ya saben quién lo único lo único que les estoy pidiendo es que me devuelvan la protección como estaba no les estoy pidiendo otra cosa ninguna otra cosa y les recuerdo nuevamente yo no hago otra cosa más que defender los derechos que ustedes como Estado no han hecho lo único que hago es pedir justicia algo que les corresponde a ustedes como Estado y que no han hecho lo único que hago es desnudar la verdad de toda la ola y tsunami de feminicidios que existen en el país y ustedes lo están invisibilizando y ustedes saben muy bien que mi proceso está a meses de irse a la Ciudad de México lo que están haciendo es inmovilizarme porque saben que de mi casa en Oaxaca no salgo y a eso se le llama una especie de secuestro tener a policías afuera de tu casa sabiendo que no sale ahora ustedes saben que esta manera de inmovilizarme le ayuda perfectamente a mi agresor y a las personas que lo protege y ustedes saben quién los protege quién protege a mis agresores los mismos que la CNR tú estás señalando y los mismos que ustedes conocen y usted señor Alejandro Encinas con el hecho de quitarme y estar omiso ante mi petición lo que hace es convertirse también en cómplice no lo haga ahí está pues sí durísimas palabras María Elena muchas gracias pero antes antes de despedirnos pues pasemos a estos destellos de felicidad que tú ya hablabas a los que todas tenemos derecho pues te vimos en el Vive Latino tocando junto a la maldita vecindad cuéntanos qué se sintió estar con este grupo pues que es uno de los más grandes en México y en un escenario como el del Vive Latino cuéntanos qué tal estuvo increíble son son unas personas increíbles creo que que la mayoría de los músicos este tenemos esta onda ¿no? desafortunadamente ha sido como por parte de otras personas muy degradado el término músico incluyendo a mi egresor que decía que somos borrachos y que hacíamos sortidas pero pero no creo que todo ser humano necesitamos siempre de la curaduría de la música ¿no? son expresiones artísticas y que revelan esta humanidad en nosotros desde tiempos muy muy remotos ¿no? además de las primeras expresiones artísticas que fueron las pinturas lupestres también fue la música ¿no? frotando piedras frotando troncos frotando palos ¿no? porque era necesario en la en el tiempo prehispánico ser músico tenía una función muy importante como lo dicen algunos pueblos de Oaxaca ¿no? que tenemos la relevancia o la calidad de importancia como un presidente municipal porque la música es eso es un pilar importante este en en la sociedad entonces estar con ellos que son súper buena onda por no decir otra palabra porque estoy en un medio sabemos cuál primero se solidarizaron mucho conmigo desde hace ya más de año y medio nomás en cómo saber cómo cómo estaba su preocupación que no dejara la música ¿no? y ahora con posteriormente se sacó un tema de Chacagua precisamente y se se hizo en el apogeo de la pandemia se sacó en diferentes plataformas como Spotify y ya ahora con lo del video latino pues no no sabíamos bien ¿habrá no habrá con lo de esto de la pandemia? y pues sí hubo y la verdad este respecto a su invitación para mí es como una recarga de pila ¿no? que evidentemente además de solidaridad refuerza una amistad y una amistad también con la música ¿no? que no me ha dejado y que ha sido un incentivo importantísimo a pesar de que en algún momento de mi vida postrada en un hospital maldije ser músico porque a mi agresor eso le molestaba ¿no? pero creo que esa es mi arma ¿no? en la historia mexicana se habla poco de guerreras pero sí las hay ¿no? y las somos las somos somos todas las mujeres que nos atrevemos a denunciar a levantarnos y sobre todo continuar con una vida que a pesar que no es de buena calidad en este país estamos y persistimos y gritamos y resistimos ¿no? desde cualquier territorio en que nos encontremos desde cualquier forma de nuestras vidas en mi caso pues es la música y estoy muy agradecida porque en ese momento del Vive Latino precisamente era para vivir latino yo estoy consciente que muchas personas hemos perdido a seres queridos a partir de este este virus terrible y vernos congregadas y sentirnos a pesar de no conocernos ser uno solo es increíble ¿no? yo yo me me difuminé en todas las personas y fue una energía que nunca había sentido y que estoy muy agradecida porque ¡pum! subió mi pila y todavía no baja ni 2% ¿no? esa pila así yo te lo podría decir y pues por supuesto que agradezco a todas las personas primero que bueno que les gustó la sorpresa no pude decir antes lo siento pero era una sorpresa y pues sobre todo que va dedicado no solamente a la parte femenina que es la más importante para mí preciso por eso me vestí de verde ácido porque pues los colores feministas que nos representan pues es el morado el verde en este caso esta lucha por la libertad porque ya no nos obliguen a parir cuando no queremos ¿no? las mareas verdes aparte que era un verde ácido y y sí busqué cada detalle ¿no? regalar cada detalle en que bueno el verde ácido cambió mi vida pero también este es un es un símbolo ahora el verde ácido para mí ¿no? y y sobre todo también para los hombres porque en mi caso pues yo no estoy peleada con los hombres al contrario yo los invito a deconstruirse no los hacen menos hombres es increíble cuando se atreven a a buscar nuevas masculinidades y que sobre todo empiezan a a cuestionarse ¿no? con el hecho de cuestionarse ¿qué estoy haciendo mal para nosotras? pues es un gran paso ¿no? que no se deben de quedar ahí ¿no? porque como digo no es una pelea esto del machismo el racismo el clasismo eso es un problema sistemático que aturde a muchos tanto a hombres como mujeres afecta evidentemente más a las mujeres hay muchas mujeres racializadas que tienen que cargar sobre todo con lo racial y la condición de ser mujer pues es muy complicado ¿no? entonces esta lucha pues ha sido muy constante cada vez más fuerte y pues sobre todo es el hecho de tocar en el video latino es un regalo para ustedes mujeres que siempre están que no me han dejado y y que continúan siendo unas guerreras y que a la vez también me inspiran ¿no? porque aunque no siempre tenemos la oportunidad de conocernos me inspiran porque de pronto cuando yo no me siento con el ánimo que debería veo en mis redes sociales lamentables feminicidos y veo esas madres como leonas que es lo que te enseñan en esta vida aunque el abogado de mis agresores me diga que me parece un lindo gatito tildándome de torpe y tonta pues no señores las mujeres somos gatitas en algún momento de nuestras vidas pero nos convertimos en leonas y en la biología está más que explícito ¿no? la que caza la que protege la que para y la que hace todo es una leona porque el león solamente está hecha entonces este pues maravilloso y les agradezco mucho su apoyo su solidaridad y sobre todo qué bueno que les gustó porque fue planificado con muchísimo cariño de parte de Maldita Vecindad y de su servidor pues te viste hermosa y talentosa y muchísimas felicidades en medio de de todo de todo lo malo verte en el escenario fue fue muy emocionante y esperemos que las autoridades hagan caso porque pues hay muchísimas personas con el mecanismo de protección que pues están ahí por qué quién sabe pero bueno si ellos tienen esa protección por qué por qué otros no pero bueno vamos vamos a estar dándole seguimiento al tema y pues a ti agradecerte mucho que hayas estado aquí en café y noticias y decirte reiterarte que vamos a estar al pendiente de lo que ocurra Elena muchas gracias gracias a ustedes hasta luego muchas gracias pues